Hoy es que caiga del cielo Con conflictos con unos statements que hizo la Comay y el señor Cobo, que es el titiritero, el actor detrás del personaje, han creado una polémica con grupos de activismo, de ambientalistas dentro de Puerto Rico Y esto ha llevado a que el Canal 11 saque del aire este programa que durante años ha sido el preferido del pueblo de Puerto Rico Mire aquí como la Comay dice que este será su último programa Este programa va a llegar a su final el 22 de diciembre Lamentamos muchísimo que esto sea así, pero la vida es así señores A mi Manny y el Cobo Santa Rosa yo le doy todas las gracias porque él se ha portado muy bien con todos nosotros A Jan le doy las más expresivas gracias, Jan gracias por estar aquí Señoras y señores también le doy las más expresivas gracias al señor Lennar Lieberman Gracias señor Lieberman por comprender ciertas situaciones A toda la gerencia de Tele11 A el señor Wilter Horton, a doña Luani, a Peyot En fin, a todos, a todos y a los técnicos que sin los técnicos y las técnicas no seríamos, no seríamos nada Ahí está el mensaje de la Comay que se retira de, se va del aire el programa como la emisora Vamos a ver qué pasa porque dicen que va a haber demandas y demás y demás y demás Es una pena porque este programa ha sido siempre, ha hecho de las mejores tardes en Puerto Rico